Gerardo... No es fácil probarlo, sí. Sandra Borgui soy, ¿cómo estás? Sandrita, linda. Del mismo colegio de comer. Se iba a comprar un cinturón de seguridad para la bicicleta. ¿El cinturón de seguridad? ¿Te acordás de eso nada más? Porque dijiste unas cuantas otras cosas. No, me acuerdo que estás linda también. ¿Te acordás que soy linda? Memorias eléctricas. Escuchame, Gerardo, quería preguntarte esto. ¿No te suena contradictorio que el movimiento nacional y popular que levantó la bandera de los pobres y que tanto se ocupó de los pobres y que fue la bandera de las que muchos levantaron detrás precisamente porque es lo mejor que hizo el kirchnerismo? ¿No es acá donde vos decís entonces a estos tipos no les importaban los pobres? ¿Pero quién decís? ¿López? Los López y todos los que están alrededor de López. Y todos los López. Esperá, esperá, esperá. Porque López... No pertenecen al campo popular. Cuando traiciona a alguien del campo popular, traiciona. Cuando es un neoliberal, cuando hay alguien de clase alta, se manda una c******, no traiciona a nadie. ¿Sabés cuál es el problema? Este traiciona y traiciona con cada una de las políticas. Porque los kirchneristas creen que López termina en López. Y López empieza en López y se va hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. Pero esperá al juez, Andrita. Esperá al juez, vos sos abogada. No, no soy abogada, pero es elocuente. Y si fueras abogada, tendrías que ser funcional para decidir... Perdóname, la carta de Cristina en Facebook dice alguien le dio la plata a López. Y no fui yo. Yo no fui yo. Entonces, si la propia... Yo no fui. Si la propia líder dice alguien le dio la plata a López, es porque alguien se la dio. ¿Y quién se la dio? El empresario. ¿Y quién dejó que se la den? Cristina. Entonces, es para todos lados. Estaría bueno, Sandrita, escucharme, aprovechando esa energía, que postules que paguen su culpa los que coimean a un funcionario del Estado. Bien. La otra pata, los particulares, los que están siempre, los que siempre forman la patria contratista y se enriquecen con el Estado. Sabemos perfectamente quienes se han enriquecido con el Estado y quienes formaron parte de la patria contratista. Bueno, y los que aceptan... Son los que coimearon al hijo de recor... Bueno. De López, que para mí no es del campo popular, que no es un compañero. Es una... De la peor calaña. Gerardo. ¿Qué ingenuidad? ¿Qué ingenuidad? ¿Qué ingenuidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ingenuidad? ¿Por qué ingenuidad? ¿Qué ingenuidad pensar que solo está López, solito, en su alma? No, no, pero si dice que no. ¿Todos decimos que no? No, pero él no es solo la parte del... Gerardo, buenos días. Úrsula Vargas, te salió. No sabemos quién es más que está en la parte de López. ¿Quién? ¿Por qué está la secretaria? ¿De López? ¿Un primo? No, 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 no. Aguantá tu ansiedad un poquito. No seas... No, yo no soy. No, es que la iglesia no es la... No, no entré de aclararlo. No, yo no es la... No, no es la... No, pero es iglesia la que está... ¿Qué? Es Fernanda Iglesias, mismo colegio. Si dice una buena nota... No, no, la iglesia es esta, ya que es una retardada. Bueno. ¿Qué dijo? Retardada. No pasa la situación. No se escucha. No pasa la situación. Que la retarda. Sí, pero él es... Ah, que retarda la situación o que es una retardada. ¿Qué es lo que dijiste? No, ¿cómo le voy a decir a Fernanda Iglesias que es una retardada? A ver si me... La trompada. Bueno, aclarar. Bueno, Gerardo, la verdad que deja mucho que desear tu comportamiento. La verdad, mucho. ¿Por qué? ¿Cuál comportamiento? Y que seas así, que digas ordinarieces, que... ¿Cuál es la ordinaria? ¿Decir el s*** precoz no te parece ordinaria? ¿Una mujer? Sí, aquí no, para nada. Me parece un humorado y no tengo ningún prejuicio con respecto a la sexualidad. ¿No me parece ordinaria o me parece pegarle un sopapo a alguien? Yo no le pedí a nadie, Gerardo. Y con esa que ya habíamos hablado en un interno en la que vos no estás del cinturón de seguridad de la bicicleta, cabía perfectamente. Perdóname, Gerardo, buen día. No sé, no sé cómo decir. A Tommy Dente lo saludaste de una manera irónica, no te entendí. Con Sandra hablan de un cinturón de seguridad que no te entiendo. No, pero eso no son si sabemos. No, no, pero 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 no. Y ahora mi compañera Fernanda también le estás diciendo cuestiones. Perdóname, Gerardo, o sea, lo estoy tratando de ver como espectadora y no me gusta lo que estoy viendo. ¿Me lo podés explicar? Y si no lo estás viendo. Estoy acá sentada, pero no estoy viendo la película que tal vez vos estás viendo. No te entiendo, ¿por qué este tipo de agresión verbal? O tal vez tengo una ilusión y escucho algo. Hablado con tu analista, te mando un besito, chau. Chau, chau. Bueno, chau. Esto es el kirchnerismo.